La montaña Wutang en la provincia de Hubei es reconocida como un centro del taoísmo, una antigua tradición espiritual china. Además, la zona es famosa por ser un escenario destacado en la literatura de artes marciales chinas y ha servido de inspiración para diversos personajes. Durante su visita, los 24 estudiantes de secundaria estadounidenses exploraron templos y recibieron instrucción de practicantes profesionales de artes marciales especializados en el Tai Chi. Hasta ahora me ha encantado. Ha sido realmente genial. No esperaba mucho al principio, pero la experiencia ha sido increíble. La montaña Wutang es realmente impresionante. Las vistas desde la cima son increíbles. Disfrutamos mucho visitando el templo y explorando todo el lugar en general. El Tai Chi es un arte verdaderamente hermoso. Me sentí muy bien al practicarlo por primera vez. Oh, sí. Me encantaría mostrarles esto a mis amigos. Siento que es algo que podemos disfrutar juntos y hacer ejercicio en equipo. Es una parte del viaje que realmente quiero compartir con ellos. Una organización local de artes marciales ha establecido un acuerdo con Stilacom, una ciudad del estado de Washington, para colaborar estrechamente en una nueva iniciativa. Esta iniciativa implica el envío de maestros de Tai Chi para asistir a las personas mayores en la adopción de un estilo de vida saludable, así como para ayudar a los jóvenes a abordar una variedad de problemas de salud, que van desde la obesidad y la miopía hasta los problemas de columna. No solo he aprendido mucho, sino que ahora contamos con 24 jóvenes embajadores de Estados Unidos. Estos jóvenes volverán a sus comunidades y compartirán sus experiencias con sus amigos. Tal vez podamos explorar la posibilidad de iniciar clases de Tai Chi en las escuelas secundarias como una forma de fomentar un movimiento más amplio. Durante el resto del viaje, el grupo realizará visitas a las universidades y empresas tecnológicas en Guangzhou y Shenzhen. CGTN en español.